Vamos viejo Vamos a seguir bailando con la música por ustedes Este es Gustavo García Esa Leguido Oye Canciones ya están grabadas con los cuerdos mi gente Por ahí los pueden encontrar en todas las plataformas digitales Como Gustavo García y sus elegidos Si señor, se llama Por una Mirada Oye Por una mirada Te entrego todo lo que tengo y todo lo que soy Por ti yo doy la vida entera, amor sin condición Me iría hasta el fin del mundo solo por tu amor A la madrugada Me gustan que temblar tu rostro, abrazado a tu almohada No tocar y seducir tu cuerpo con inspiración Tus ojos son la luz de mi alma, mi mayor razón Para poder volar Para poder volar No necesito alas Para subir al cielo, mi amor No necesito morir Para mirar el sol, no necesito morir Para mirar el sol, no necesito morir Oye Somos Santa María Music Mi cara madrugada Mi cara madrugada Me gusta contemplar tu rostro, abrazado a tu almohada No tocar y seducir tu alma, mi amor No necesito alas, no necesito alas No necesito alas, no necesito morir Porque tú por las noches, mi amor Siempre me iluminas Y que tú por las noches, mi amor Siempre me iluminas No necesito alas, mi amor